Y te invito a mi programa, te va a gustar, no, te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad. ¿A dónde? LatinoRadioTV.com, los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami. Y sé que te va a gustar. LatinoRadioTV.com, los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami. Y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario Nueva York por LatinoRadioTV.com. La emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNR y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11 a 1 p.m. hora New York. Sintonízame por LatinoRadioTV.com y pongámosle sabor a tus retos con María Imelda. Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Contiveros en Mimitransportes Equipo del Planeta. Hola, rayas. www.latinoradiotv.com Estamos en vivo todos los domingos a partir de las 7 de la tarde, hora de Miami, 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos. Te esperamos. Ya vamos a empezar. Estamos empezando a las 11.11. Empezamos. Te saluda tu coach, soy la orellana desde Lima, Perú, y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender, donde juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y participar del programa todos los domingos, 8 p.m. hora en Florida y 7 p.m. hora en Perú, México. Ahora también a través de latinoradiotv.com Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar. Si cambias el lugar desde donde miras, las cosas que miras cambian por nosotros y por nuestro desarrollo personal. Les habla Mercedes de Du, desde España, y les doy las gracias por estar aquí en mi programa. Vamos a entrar a Instagram. Tengo pantalla, pantalla 1, pantalla 2, mire. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo, mujeres. Hola, Raisa. Creo que se cortó, pero significa seguiré conectado por Latino Radio TV. Se cortó, pero por acá, por el Facebook. Donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Por www.latinoradiotv.com Verifícame si se cortó. Bueno, yo digo aquí hola. Hola, Raisa. ¿Sería que se cortó? Erika Conce y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, 5.30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving is Fun, donde estaremos compartiendo, hablando en inglés, diferentes cosas sobre la vida. Recuerda, por www.latinoradiotv.com Hola, ¿cómo estás? Te esperamos. Ya vamos a empezar. Ya comenzamos. Lo que estoy haciendo aquí, empezando con... Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando... Good looking. Thank you. Te reto a escuchar a la mujer del futuro. ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿Cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Aroma de Café. Con Héctor y Lizué... En vivo. Ya. Ya vamos a empezar. Todos los domingos a las 9 de la noche, tiempo de la noche. Probando la conexión. Por www.latinoradiotv.com Inspirando a tu lado humano. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenidos a... Te reto a crear a la mujer del futuro con María Inelda. Ahora, me gustaría saber si se está escuchando en la radio. Si me pueden decir si María Inelda se está escuchando. Presiona para hablar. Look. A veces cuando voy a empezar. Ok. ¿Estás escuchando Latino Radio TV? Fondo Musical. Bueno, yo creo que... Sí, ya. Ya me estoy escuchando. Estamos en Latino Radio TV. Estamos trabajando la mujer del futuro. Estamos creando la mujer del futuro. Te reto a crear a la mujer del futuro. Bueno, aquí me estoy escuchando. Lo que pasa es que estaba haciendo pruebas. Y estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero lógicamente tenemos que trabajar la creación del futuro. Me preguntan que dónde consiguen el libro. El libro lo consiguen en Amazon debajo del video. Te voy a colocar el link para que consigas el libro en Amazon. Y puedas leerlo. Y si no, me puedes decir por acá por un mensaje de texto. Me dices, María Inelda, mándame el libro autografiado. Y con mucho gusto, entonces, yo te mando el libro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer, la semana pasada hablábamos de un gran salto cuántico. Y pues eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer un gran salto cuántico. ¿Cómo se hace un gran salto cuántico? Y ese gran salto cuántico es un gran salto cuántico espiritual. La semana pasada dejamos en lo siguiente. Voy a hacer un resumencito pequeño de lo que hicimos la semana pasada. Y continuamos entonces el día de hoy. Dice, en la página 43, para las personas que tienen el libro, les voy a leer esa página y dice, gran salto cuántico espiritual. Es cuando tomas la determinación de reconocerte en sí. De estar integrada, tanto en tiempo como en espacio. Observándote con una imagen clara de qué es lo que quieres llegar a ser. El único propósito es admitir que eres un ser divino, pero que se te olvidó. Para descubrir ese ser divino que mora en ti, debes estar enfocada, confiando, creyendo en la visualización cuántica de tu valor como ser humano y asumiendo la responsabilidad de todo cuanto te sucede. Es vivir una rutina diaria en armonía con la voluntad, el deseo, la constancia, la perseverancia y energías necesarias para hacer realidad tus sueños más profundos. Todo esto con la finalidad de adquirir sabiduría con amor hacia ti y a los demás sin juzgar. Actuar en coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Es activar en tu ADN el código de luz solar. Es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genético con decenas de miles de genes, cualidades y paquetes de información necesarias para crear el cielo en la tierra y poder vivir en este lindo paraíso. Lo maravilloso que te has imaginado. Según dicen, se necesitaría una enciclopedia de mil volúmenes para guardar todos los datos que contiene el ADN de una persona. Tu cuerpo está constituido de células. Las células están hechas de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos y los átomos de partículas subatómicas y estas de energía. Eres energía. El universo es cuántico, es energía y tú eres energía. Si tienes algo en la mente, entonces está en tus manos, puesto que todo el universo está dentro de ti. Existe un principio y es el de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Aquello que llegas a creer es lo que se manifiesta en tu vida. El universo, Dios, vibra contigo. Hasta ahí voy a dejar hoy, lo voy a poner una ceñita para que la semana entrante ya continuemos con la siguiente parte. ¿Qué es lo más importante, mujer? Yo te reto a crear a esa mujer del futuro. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que puedas entender y puedas comprender que tu cuerpo está constituido de células. Yo, nosotras, mujeres, somos un paquete de información. Somos un paquete de información, como lo dice aquí, donde tu ADN trae patrones genéticos con decenas de miles de genes. Tu mujer ya trae las cualidades, tu mujer ya trae los talentos, tu mujer ya traes absolutamente todo para realizar el plan divino que Dios te dio cuando ibas a venir acá. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? A Marta se le olvidó que ella vino aquí a hacer un plan divino. A Raisa se le olvidó que ella vino aquí a realizar un plan divino. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, listo, he vivido toda una vida, pero es que todo lo que he hecho ha sido un fracaso. En el caso especial, y hoy me gustaría mucho hablar para varias mujeres en especial, que me escriben y me dicen, Marimelda, esto fue lo que me escribieron hoy y me gustaría leérselos para que podamos trabajar unidas y podamos realmente elevar la frecuencia de vibración, puesto que tu cuerpo está constituido de células. Las células están hechas de moléculas, las moléculas están hechas de átomos y los átomos de partículas subatómicas y estas de energía. Mujer, tú eres energía, está científicamente comprobado que nosotras somos energía. Está científicamente comprobado que nosotras somos un paquete de información. Está científicamente comprobado que nosotras somos vibración. Y como lo dice aquí, nada está inmóvil, todo se mueve, todo se vibra. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces nos educan en un ambiente donde no se sabía eso. Es más, hace 20 años yo no sabía eso. Es más, apenas estoy aprendiendo que el universo es cuántico. Apenas estoy aprendiendo que el universo es energía y yo tengo 50 años. Entonces, no es que no lo sepas porque eres bruta. No, es que no había esa información. En la escuela no nos enseñaron eso. Entonces, yo quiero en este momento empezar a decirte que no estás sola, que somos un grupo de mujeres que nos acompañamos y que elevamos nuestra energía. Excelente tema, querida Marimelda. Muchas gracias, Raisa. Voy a leer lo que me escribieron esta mañana. Cuando me escriben, no me gusta decir los nombres porque guardo la privacidad de lo que me escriben por privado. Ahora, si me lo escriben acá en el video, pues obviamente lo puedo leer para todos. Pero si me lo escriben en privado, guardo la privacidad de lo que es en privado. Voy a leer. Dice, oren por mí. Necesito oración. Pido a Dios fortaleza para poder sobrevivir y luchar para pagar deudas. Siento enloquecer. Ya no sé qué hacer. Y de verdad, yo quiero decirte algo, mujer, que tú tienes una mujer que está en el futuro. Tú tienes una mujer que está dispuesta a ayudarte. Tú tienes a Dios que está dispuesto a ayudarte. Tú tienes toda una energía. Es como un campo, como una autopista, que es donde están las, digamos, yo le digo las frecuencias celestiales. Yo cierro mis ojos y veo como una autopista donde todo es, donde todo fluye. Pero cuando te levantas y dices, ores por mí, oren por mí. Cuando yo pido oración es porque estoy invadida de la duda. Y la duda es el peor enemigo para nosotros poder crear un mejor futuro. Cuando hay duda, hay miedo. Cuando no hay fe. Porque si yo te estoy diciendo, ora por mí, es porque yo me siento perfectamente en la soledad. Me siento abandonado. Me siento excluido. Y siento mucho miedo. Y siento mucho temor. Y cuando yo siento el temor. Yo no sé si a ustedes les pasa, muchachas. Y me gustaría que me dijeran. Cuando yo tengo miedo en la parte de la vagina. Como entre las piernas. Yo siento como una sensación. Es como algo cuando uno, no sé si les ha pasado. Que están en las alturas. Si ustedes sienten en la parte de abajo, entre las piernas. Como una sensación de angustia y de agobio. Yo lo siento es en la parte vaginal. En toda la parte, en la parte entre las piernas. Y me siento, yo digo, Dios mío, ¿qué es esta sensación? Muchachas, les voy a decir una cosa. Si ustedes están vibrando porque el universo es cuántico. Tú eres energía. Y el universo entiende todo en vibración. Por lo tanto, la vibración del miedo se siente donde. Yo la siento acá abajo. No sé dónde la sienten ustedes. Es más, me gustaría saber dónde la sienten. Porque la verdad que yo esta semana decía. Ay, yo siento miedo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a explicar un poquito ese miedo. Que yo lo siento. No estoy diciendo que yo no lo siento. Y es muy importante darse cuenta dónde se siente. Cuando yo tengo miedo hacia el futuro. Porque mira, oren por mí. Necesito oración. Lo más importante es que ya te diste cuenta que necesitas ayuda. Ya te diste, ya dijiste, muchachas, aquí estoy. La divinidad está conmigo. Dios está conmigo. Venga, muchachas, aquí estoy. Ya pediste ayuda. Ese es el primer paso. Si estás en una situación como la que está esta persona. Oren por mí. Necesito oración. Pido a Dios la fortaleza para poder sobrevivir y luchar para pagar deuda. Siento enloquecer. Ya no sé qué hacer. Entonces, el primer, digamos, el primer alivio es haber gritado. Es haber dicho, oren por mí. Aquí estoy. Porque la persona está en un pozo. Está en la oscuridad. Está en la vibración oscura del miedo. Es una vibración. Es como un, a nivel cuántico, es como un agujero negro. Como algo de tinieblas. Está en las tinieblas. Segundo, no tiene fuerzas para orar. Porque ha orado tanto que ya no cree que Dios la escucha. Y a veces pasa que uno le dice, piensa y cree en Dios. Y dice, no, pero es que los que tienen las deudas me van a matar. Porque a veces pasa así. Que las deudas, la gente a la que le debes te va a matar. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, es muy difícil que la persona, yo simplemente le digo, no, pues, tranquila. Confíe que las cosas van a suceder. No, así no funciona. Porque la persona ya lo ha hecho y no le ha funcionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero, me gustaría, de verdad y de corazón, pedir que entremos en una oración. Y la única oración que me sé y que funciona y que la voy a trabajar hoy en este programa es el Padre Nuestro. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén y Amén. ¿Qué es lo que te recomiendo para esta persona que necesita fortaleza? Mira, vamos a trabajar lo siguiente. Primero, ya entraste en oración. Quiere decir que toda mujer que escuche este programa va a ser un Padre Nuestro por esta persona. María Inmeida, pero danos el nombre. No importa, la energía en este momento es tan fuerte que ella sabe y que usted sabe que cuando usted reza un Padre Nuestro, usted está rezando por todas las mujeres que están en deuda. Entonces, la intención es, voy a rezar por la persona que está en deuda para que esa persona tenga la fuerza para poder sobrevivir. Mire que está en estado de sobrevivencia. Y una persona que está en estado de sobrevivencia necesita sentirse acompañada y acogida por un grupo de personas y en especial de nosotras las mujeres. Entonces, ya con hacer ese Padre Nuestro en nombre de toda la persona que tiene deuda y en nombre de toda persona que está en estado de sobrevivencia y que está a punto de enloquecer. ¿Qué pasa con esta persona? Como esta falta de fe, porque eso es lo que pasa, esta falta de fe, no está confiando en que existe un Dios, no está confiando en que existe otra energía, que existe otra frecuencia y esa frecuencia celestial. Entonces, hay que empezar a fortalecerla. ¿Cómo, María Inmeida, entonces nosotros fortalecemos? Mira, la duda es uno de los enemigos más grandes que nosotros podemos tener. La duda es el enemigo más grande que nosotros podemos tener. No hay un enemigo tan grande como la duda. ¿Qué pasa cuando dudo, María Inmeida? Es que me van a matar. Es que mira, ahí vienen los de la moto. Y más nosotros en Colombia, que cuando yo estaba joven, eran los de la moto. Yo no sé ahora porque vivo aquí en Estados Unidos. Pero igual, el que tiene deuda, te llaman en el banco, te acechan. Y es una sensación de angustia y es una sensación de, como dice, Dios mío, me voy a enloquecer. Entonces, ¿qué te digo? Cada vez que te aceche la duda, cada vez que te aceche la duda, respira profundo y toma agua. Voy a traer mi agua. No se les olvide que nosotros somos más de un 60% de agua y que nuestro ADN se modifica con las frecuencias del agua. Ustedes sabían que el ADN se modifica cada vez que nosotros tenemos pensamientos y elevamos los pensamientos y tomamos agua y respiramos, vamos modificando el ADN. Esa es la manera de modificar el ADN. Entonces, a ver, voy a decir aquí el nombre de algunas muchachas. Marta, Ana María, Luisa, Isabel, Lourdes, Elsie, Adriana, Cintia, Heidi. Bueno, ¿quién más hay por acá? Isabel, Julio, por aquí hay un Julio, Luisa Zapata. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a tomar agua. Vamos a respirar, inhalar lo más profundo que usted pueda, retenga y exhala. Y mientras que hacemos eso, utilicemos una parte de ese Padre Nuestro que dice, líbrame de la tentación de la duda y líbrame de la tentación de que yo voy a poder pagar esa, líbrame de la tentación de este sentimiento de sobrevivencia. Líbrame de la tentación de este sentimiento de sobrevivencia, líbrame. Y si te toca repetirlo y si te toca volver a ser el Padre Nuestro una vez, dos veces, tres veces, 60 mil veces durante el día, pues lo vas a hacer. Te propongo que lo hagas por las próximas dos horas. Y cada vez vas avanzando y cada vez vas elevando esa frecuencia. El universo es cuántico, es energía y tú eres energía. Tú eres un paquete de células, un paquete de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos y los átomos son partículas subatómicas. Y se elevan cuando tomas agua, cuando respiras y cuando controlas tu pensamiento. Y cada vez que vas a pensar, la duda, líbrame de la tentación de la duda. Suelte. La duda, líbrame de la tentación de la duda. Suelto. Y usted bombardea su mente de esa sensación. Y va a resultar como un momento que hasta se te olvidó. Y cuando menos pensaste, dijiste, ve, ya pasaron dos horas y ya no se me había olvidado. Y cuando vuelve en las dos horas y vuelve y se te activa, entonces vuelvo, respiro profundo, tomo agua. Retengo y vuelvo y digo, Señor, líbrame de la tentación. Líbrame de esta tentación, de este miedo. Líbrame de este miedo que tengo, de esta angustia, de todas estas deudas. Dios, dame fortaleza, líbrame. Y entonces vas a ver que vas elevando tu frecuencia y te recomiendo que lo hagas cada dos horas. Ese es el enfoque. Porque cuando yo tengo miedo, a mí el miedo me da en la parte de abajo, entre las piernas, como que se me frunce. Como cuando uno pasa ese abismo que me da vértigo. Y quiero decirte que el futuro usted lo puede crear. María Imelda, ¿y cómo creo yo un mejor futuro? ¿Cómo hago yo para salirme de estas deudas? María Imelda, ¿y cómo hago yo para poder pagar todas estas deudas? Mira, también te digo que se pueden hacer convenios de pago, se puede negociar la deuda, se puede hablar con las personas y decirles, mira, yo te quiero pagar, pero dame un espacio, dame un tiempo. Bueno, ¿qué hay de trabajo? Hay otra cosa que también es muy importante y es, bueno, vamos a buscar, vamos a ver qué, cómo formo, cómo genero un ingreso extra, qué puedo hacer. Lo más importante es no seguir endeudado. O sea, pares las deudas. No se vuelva a endeudar. No vuelva a llamar a otra persona y dígale, préstame. No, Dios, a ver, hay una parte en el Padre Nuestro que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Dios siempre te da el pan de cada día. Lo que pasa es que cuando nos falta esa fe y cuando nos da ese miedo, el miedo, el futuro, lo miramos con miedo. Pero inmediatamente lo vivo cada día e inmediatamente siento esa angustia, como te digo, cuando miro hacia el futuro con miedo. Pero como yo ya sé que Dios está conmigo, yo ya sé que yo puedo librarme de la tentación de la duda, entonces empiezo a decir, voy a crear mi mejor futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted sigue con ese miedo, usted va a crear un futuro donde la van a matar. Usted va a crear un futuro porque los pensamientos, acuérdese, los pensamientos son información. La información viaja a la velocidad a más rápido que la velocidad de la luz. Eso lo dijo Einstein, le dijeron que era loco, pero eso está comprobado. Hoy está comprobado que nosotros, nuestros pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Y lo más importante es que van y crean futuros. Entonces, si esta mujer está con ese miedo terrorífico, que yo lo siento, vuelvo e insisto, y ese miedo, ella está creando futuros peligrosos, futuros oscuros, donde esos futuros que ella está creando, hasta él puede crear un mundo paralelo, donde en ese mundo, ella sí la mata, es verdad. Pero también puede decidir mediante la oración y mediante el control de la respiración. Y con este ejercicio que le digo, crear un mundo donde va a decir, muchachas, sucedió un milagro. Ella va a contar una historia. ¿Qué historia ella va a contar? Yo no lo sé, porque esa parte no la sé. Pero sí sé que ella nos va a contar una historia y nos va a decir, muchachas, solucioné el problema y se respiraba profundo y decía, señor, líbrame de la tentación y líbrame del mal. Señor, líbrame de la tentación y líbrame del mal. Y empecé y dije, voy a crear mi mejor futuro y voy a crear mi mejor futuro. Y muchachas, y de aquí para adelante, acuérdese que el sabio mira hacia adelante, el necio mira hacia la izquierda, no se le olvide. No se le olvide que el sabio mira hacia adelante y de aquí para adelante, que es el futuro, voy a crear mi mejor futuro, voy a crear mi mejor futuro. Y esa miedo lo empiezas a cambiarle la frecuencia. Es un ejercicio que yo lo estoy realizando. Es un ejercicio que yo lo vivo. Yo lo vivo todos los días. Es un ejercicio que cuando me da miedo digo, no, de aquí para adelante solamente me espera lo mejor. Solamente de aquí para adelante me espera lo mejor. Hoy, de aquí en adelante, solamente espérame mejor. Yo hoy voy a crear mi mejor futuro porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo dispone. A veces los jóvenes dicen, oíste, ah, no. Los jóvenes no. Muchas veces decimos, ay, pero es que cómo así que Dios por delante, con Dios por delante, mi amor, porque Él es el que nos abre los caminos. Marímedes, que usted volvió cristiana o que religión está. No, simplemente me doy cuenta que Dios es vibración. Dios es, Dios es cuántico. Dios es, es el todo. Dios es, es todo. Entonces, si yo sé que existe Dios, porque yo lo sé. Marímedes, pero yo no lo he visto. Pues usted no, usted no me ha visto a mí, me está escuchando. Entonces, no sea, no sea incrédula. Así como usted me está escuchando, así existe Dios, así de simple. Así como usted sabe que existe la radio, así de simple, Dios existe. Y así de simple, usted tiene que levantarse hasta Él. Y para llegar a Dios, usted tiene que aprender a llegar a ser humana. ¿Y cómo llegó a ser humana? ¿Controlando la respiración? ¿En serio? Sí, porque los perros no controlan la respiración. Yo ahí tengo a Tony. Tony está roncando. Ese ronquido que escuchan es el ronquido de mi perro. Yo no le puedo decir, Tony, respire. Tony, respire. No, no, no. Los únicos que podemos controlar nuestros pensamientos somos nosotros. Y es muy importante. Les voy a decir algo. Por aquí, no sé dónde están estas mujeres cuando les digo que si quieren chisme. Y ahí mismo me dicen, sí, nosotros queremos un chisme. Ok. Bueno, me gustaría, antes del chisme, me gustaría saber, en el caso Gladys, Lourdes, Marta, Elsie. A ver, cuéntenme ustedes qué aprendieron hoy. Cuéntenme esta aplicación. Me gustaría que aplicaran esta, digamos, esta forma que yo tengo de solucionar estos miedos, que también tengo tantos miedos. Y esta ha sido una de las maneras de el pensamiento elevarlo a una frecuencia celestial. Me cuentan qué aprendieron. Aplíquenlo. Las reto a que crean su próximo futuro. Te reto a crear en las próximas dos horas a la mujer del futuro. Te reto a que te imagines que en las próximas dos horas va a ocurrir lo mejor. En las próximas dos horas voy a vivir mi mejor futuro. Y vas a ver cómo ese miedo que sientes en la parte de abajo, en la parte vaginal, se va fortaleciendo, perdón, se va desvaneciendo. Y empiezas a subir esa frecuencia y empiezas a decir, ay, tan bacano. Uy, estas dos horas las pasé bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tu pasado se vuelve confiable. Porque dices, oh, sí funciona. Ya veo que sí funciona. Y cada vez lo haces por dos horas. Por ahora, trabajemos solamente por dos horas y verás que realmente va a valer la pena el cambiar esa frecuencia. Bueno, cuéntame qué has aprendido. A ver, ¿qué me escriben por aquí? Bueno, me dicen, muchas gracias, María Imelda. Yo soy de Colombia. Tengo trabajo, gracias a Dios. Hago ventas. Gracias por la información. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿quién más? Ahí está por aquí. Cuéntenos a ver quién más escribe. Voy a leer lo que me están escribiendo. Excelente tema, María Imelda. Querida María Imelda. Gracias, Raiza López. Una de mis favoritos que siempre he tratado de indagar y recopilar. Datos al respeto. Muy interesante. Gracias. Bueno, Raiza, con mucho gusto. A ver, por aquí, por Instagram, cuéntenme qué aprendieron. Ok, por aquí me dicen, María Imelda, aprendí que el universo es cuanticobrado. Aprendí, bueno, por aquí me dicen, aprendí que científicamente está comprobado que Dios existe. Me encanta, me encanta cuando, cuando dicen, es que ¿quién ha visto a Dios? Me encanta cuando dicen, por aquí me dice, Alba, bueno, es que está en Instagram. Alba dice, me envió una solicitud para estar en vivo. A ver, a ver, ¿qué dice aquí? A ver, vamos a ver. ¿Transmitir con Abigail? No sé. No, no. No sé cómo se hace. Bueno. Cuéntenme qué más aprendieron. Bueno, por aquí otra me dice, María Imelda, aprendí. Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Me dice, María Imelda, aprendí que el universo es cuántico, que el universo es energía y que yo soy energía. Exactamente. Perfecto. Me encanta que sepan cuando hay una inquietud que nosotros decimos, ay, es que yo no sé quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mi amor, vea, mire, vea, mire, vea, mire, yo sé que están en radio y no pueden mirar. Entonces me hacen el favor y cuando a ustedes les pregunten quién soy yo, hola, hello, Mansoor, cuando a ustedes les pregunten quién soy yo, ustedes van a decir así. Yo soy energía, yo soy vibración, yo soy información, yo soy una partícula subatómica. ¿En serio? Sí, señora, así, 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 usted, eso es lo que contesta. Y como estamos en la radio y no se ve cómo es una partícula subatómica, cómo es un átomo, porque usted vaya, vaya a Google y busque átomos, busque moléculas, busque partículas subatómicas y se va a dar cuenta que son unas líneas invisibles donde hay unos átomos que son tan diminutos, tan diminutos, tan diminutos, que contienen unas partículas subatómicas tan diminutas, tan diminutas, que es imperceptible. Quiere decir que usted es un imperceptible en unidades de frecuencia. A mí esto me encanta. What is this? Lo que pasa es que si hablas español lo vas a entender. Si hablas inglés, I'm sorry, pero esto es en español. Entonces no te podría, no vas a entender lógicamente. I'm sorry. Ok, entonces, me gusta cuando yo me doy cuenta que yo soy una partícula subatómica, que yo soy un conjunto, que yo soy un cultivo de moléculas y que está comprobado científicamente que el ADN es modificable a esas frecuencias porque a la vez nosotros somos partícula y onda. Esa parte cuántica de la mujer del futuro, esa cuántica, eso lo vamos a ir trabajando. Yo diría que esto es cuántico, que esto es integral, que vamos a trabajar todo eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, no, por aquí ya me están diciendo. Ay, que dónde está el chisme. Me encantan estas mujeres, es que me fascinan. ¿Dónde está el chisme? Ay, muchachas, esperen un momentico. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué dónde está el chisme? Me dicen. Bueno, venga, pues yo les cuento, les cuento, les cuento algo que me está pasando y que me parece muy interesante darme cuenta. Cuando yo entendí, este es el chisme, el chisme es que cuando yo entendí que yo era una partícula subatómica, ustedes saben qué es, muchachas, que a uno le digan que uno es una partícula subatómica y uno diga, ¿y qué es eso? Partícula subatómica, no tengo ni idea. Pero cuando yo entendí que yo era un cuerpo que está constituido por células, cuando yo me di cuenta que yo era un cuerpo que estaba constituida por moléculas, y me iba y decía, ah, o sea, que yo soy una célula. Yo primero soy un cuerpo, ¿cierto? Mírenlo acá, esta mano. Pero esta mano es invisible porque es como una piedra. Cuando la tiran al agua, la piedra cae al lago y ustedes no ven, ustedes ven que hay como unas ondas. Que se siente la caída de la piedra y genera unas ondas. Así somos nosotras. Somos un cuerpo físico con fuerza que aparentemente decimos, no es que nosotros, mire, vea, ahí está. Si lo oye, yo estoy haciendo una palmada y aquí estoy yo. Pero a la vez, dentro de ese cuerpo están las células. Y entonces esas células contienen unos átomos. Pero es que mi mente se tiene que ir a lo mínimo. Y esos átomos contienen una partícula. Y esos átomos son unas partículas subatómicas. Yo decía, ah, qué tan bacán. O sea, que yo ya soy, yo ya entiendo que soy energía. Entonces, como yo ya entiendo que yo soy energía. Y que mis pensamientos tienen fuerza. Y entonces, yo decía, ay, entonces hay como unas autopistas donde uno crea diferentes posibilidades. Y cada pensamiento que usted tiene, crea un futuro. Eso es lo más bacano que me di cuenta. ¿Cómo así? O sea, que si yo pienso que me van a matar, ahí creo un futuro que me van a matar. Si yo pienso que me voy a enfermar, ahí creo otro futuro que me voy a enfermar. Si yo pienso que no voy a tener dinero, ahí creo otro futuro donde no tengo dinero. O sea, que todos los pensamientos que usted tiene viajan más rápido que la velocidad de la luz. Sí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber cómo pensar durante el día. Volverme una observadora durante el día. ¿Y saben qué hago? ¿Quieren saber? Bueno, si no me escriben qué quieren saber, no se los escribo. A ver, ¿qué hago yo cuando tengo pensamientos tan negativos? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo pensamientos tan negativos? Yadira quiere saber eso. ¡Bravo, Yadira! Me encanta. Vea, ¿sabe qué hago yo? Por ejemplo, yo voy manejando y me va agarrando el miedo que ya saben cuál es la parte donde me da el miedo, que es como un vértigo. Y me va dando miedo y yo, no, voy a crear mi mejor futuro. Y cuando digo, por ejemplo, a mí me ocurre mucho que yo tengo una mente que juzga. Y como voy manejando, aparece el que se mete mal, el que pasa caminando. Y entonces yo inmediatamente pienso, y yo este sí es mucho, apenas voy a decir lo que me le falta. Yo digo, no, 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 borro, borro, borro. Porque si yo le digo, este sí es mucho bobo, o si yo le digo, este sí es mucho pendejo, o este sí es mucho bruto, o este sí es mucho loco, o este sí es mucho ignorante, y lo insulto, resulta que ese pensamiento viaja a la velocidad de la luz y yo estoy creando un mundo paralelo donde yo misma voy a ser esa persona. Es como ustedes, como que nosotros doblamos los pensamientos y creamos ese futuro. Entonces yo lo que hago es, ¡ay, no, 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 no! Espérate, borro, 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 reseteo. No, no, yo no quiero ese pensamiento para mí. No, tan lindo, gracias a Dios. Cambio, líbrame, señor, de la tentación para yo no pensar así. Pero me tengo que convertir en una observadora. Aplíquenlo. Empiecen a observarse, muchachas. Vean, yo les aseguro, vayan manejando y apenas se les pase el bobo, ustedes digan, este sí es mucho bobo, este sí es mucho bruto. Inmediatamente borren y digan, no, 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 borro, borro. Entonces, de esa manera, nosotros no vamos a crear futuros de tinieblas. Enviar bendiciones funciona. También, Yadira, lo bendigo. Sí, también enviar bendiciones. En vez de decirle, lo que pasa es que como estamos tan mal educados, pues lo primero que uno dice, este sí es mucho bobo. Y si no, otros lo insultan. Y si no, otros sacan el dedo. Y si no, otros hacen. Bien, pero tratemos, imagínate cómo sería nuestro día si yo fuera capaz de bendecir a cada persona que me hace sentir ganas de insultarlo. Imagínase cómo seríamos de verdad. Y para cambiar al mundo, de verdad, que no tengo que cambiar a nadie. Lo único que yo tengo que cambiar es a mi manera de pensar. Porque como dice aquí, y con esto cierro, y nos vemos la próxima semana. El universo es cuántico, es energía, y tú eres energía. Si tienes algo en tu mente, entonces lo tienes en tus manos. Puesto que todo el universo está dentro de ti. Existe un principio de vibración y es este. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Aquello que llegas a creer es lo que se manifiesta en tu vida. El universo, Dios, vibra contigo. Al universo ser energía y tú también ser energía estás conectado por medio de vibración. El universo cuántico, al universo cuántico con esos mismos átomos y todas sus posibilidades. Entonces, vamos a trabajar esta semana. Esa va a ser la tarea. Ah, me preguntan por aquí cuál va a ser la tarea de la semana. Perfecto. Gracias. Ay, es que es usted. Thank you. Muchas gracias por preguntarme. Bueno, la tarea de la semana es que vamos a trabajar solamente por dos horas. Enfoque. Dos horas. Voy a crear mi mejor futuro en las próximas dos horas. Muchachas, no más. Solamente dos horas. Cada pensamiento que tenga de miedo, de duda, líbrame, señor, de la tentación. Líbranos del mal. Amén. Si quieren, es solamente ese pedacito para que ustedes vayan acostumbrando a la mente. Cuando tengan ganas de pelear y de tirarle un hijueputazo a alguien, perdón la palabra, pero es algo que se siente o de decirle ahhh o ahhh o de gritar, entonces más bien lo bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y esa va a ser la tarea. Me van a contar cómo les fue. Me van a contar la próxima, el próximo, el libro que estoy leyendo es este libro. Se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. La autora se llama María Imelda Cardona López. Entonces, el libro, si lo quieres autografiado, me lo haces saber por un mensaje de texto y me dice, María Imelda, quiero el libro autografiado. Y si no, lo puedes conseguir en Amazon. Aquí está. Te lo voy a colocar, Yadira. Perdón. Te lo voy a colocar, Yadira, aquí debajo del video. Le doy el link para que lo consigas en Amazon. En Amazon está tanto en papel como en PDF. A mí me gusta más el papel, pero yo tengo aquí disponibles. Si quieres, te lo envío. Me pones la dirección por mensaje privado. Yo te lo envío y te lo envío autografiado. Te llega en cinco días. Bueno, mujeres lindas y hermosas, vamos a terminar. Ahora, ya no les voy a preguntar qué más quieres. A ver, dice, dice Yadira, ¿qué libro estás leyendo? Me encanta. Estaba leyendo Kabbalah y de pronto me salí y comencé a ver bendiciones. ¡Ay, qué bueno, Yadira! Me encanta. Nos estamos uniendo. Bueno, ¿qué vamos a ver la semana entrante, señoritas? Ya saben cuál es la tarea. Próximas dos horas enfocadas. Y a rezarle al Padre Nuestro y verá que vamos a hacer un gran salto cuántico espiritual. Listo. ¿Qué vamos a trabajar la semana entrante? La semana entrante vamos a trabajar lo siguiente. El universo, Dios vibra contigo. Al universo ser energía y tú también ser energía, estás conectado por medio de tu vibración. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer para elevar esa vibración y para ir entendiendo. Porque es que a veces yo como soy como, digámoslo, tan que me gusta que me expliquen así con palitos y con bolitas. Entonces, a mí me hablan de vibración y yo como que vibración, ¿y eso qué es? O sea, yo no entiendo porque es que yo no soy física, no soy cuántica, yo soy contadora y soy ama de casa y soy la mamá de Santiago y la esposa de mi esposo. ¿Y eso qué es? Entonces, la semana entrante yo les voy a explicar cómo una paisa colombiana de Medellín entiende qué es vibración y eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Listo. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Vamos a retar a esa mujer del futuro y siempre vamos a crear nuestro mejor, pero mejor futuro. Bueno, que estés muy bien. Chao. Estás escuchando Betos con Marínita Cardona.